hoy quiero compartir con ustedes una reflexión a lo largo de mi vida desde que era yo muy joven he escuchado que primero los pobres que hay que combatir la pobreza y hoy tenemos más de 50 millones de mexicanos en pobreza y se dice que primero los pobres si estoy de acuerdo primero los pobres pero no veo ningún planteamiento que nos diga cómo vamos a mitigar esta pobreza sigue siendo igual lo mismo o peor porque si no cuidamos el empleo entonces esta pobreza va a incrementar y entonces a cuáles problemas vamos a atender primero los pobres de antes o primero los nuevos pobres no podemos hacer esta división en que primero los pobres lo que tenemos que hacer es evitar mayor pobreza lo que tenemos que hacer es rescatar el empleo es momento del rescate al empleo es momento de que la autoridad entienda que el rescate al empleo no es únicamente aplicando la ley en su más estricto sentido duro y sancionar a la empresa no el rescate al empleo es el rescate al ciudadano no a la empresa no se confundan una cosa es el empresario y la empresa y otra cosa es el trabajador lo que estamos pidiendo todos es el rescate del trabajador no de la empresa gracias gracias